Ángel de Brito, conocido por su franqueza, no se muerde la lengua y suele generar controversia con sus palabras. Recientemente, durante su programa, Lam, sorprendió al dirigir fuertes críticas hacia su amiga Laura Uffal, con quien mantiene una estrecha relación. La polémica surgió cuando en Lam discutieron sobre la reacción controvertida de Furia al encontrarse con Catalina en Gran Hermano. Fue entonces cuando Ángel de Brito expresó su preocupación por su amiga debido al intenso fanatismo que muestra hacia Furia. El conductor de Lam instó a Telefea que controlara a Laura Uffal, ya que su fervor por Furia le está afectando. En más de una ocasión, Uffal ha defendido a Furia después de comentarios escandalosos, lo que ha alarmado a De Brito. Laura Uffal ha dejado en claro que su favorita es Furia, pero Ángel de Brito teme que su fanatismo le impida ver la verdadera naturaleza de Juliana. Es por eso que en Lam confesó que su amiga está perdiendo la cabeza. De Brito destacó un incidente en particular, estamos perdiendo a Laura Uffal, que alguien la controle porque cada vez está peor. Furia le dijo morrudita a Cotí y Laura Uffal la justifica. Esto se refiere al gesto de Furia hacia Cotí y su pelea con Juliana. Pero Ángel de Brito no se detuvo ahí, fue aún más lejos al expresar, si lo hubiera dicho Cotí, la hubiera acribillado. Alguien que la atienda a Uffal, por favor. No sé, un psicólogo, un brujo. Yo creo que Laura Uffal perdió el eje y eso me preocupa. En resumen, Ángel de Brito mostró una profunda preocupación por la salud mental de su amiga Laura Uffal debido a su obsesión con Furia. Sus comentarios, curiosos, aunque directos, reflejan la genuina inquietud por el bienestar de Uffal y resaltan la importancia de reconocer cuando es necesario buscar ayuda profesional. Estamos perdiendo a Pepe y a Laura Uffal, que alguien controle a Laura Uffal. Cada vez está peor. Y porque Furia le dijo morrudita a Cotí. Si Laura Uffal la justifica. Si lo hubiera dicho Cotí, la hubiese acribillado. Exacto. Qué raro que entró en ese lugar. Alguien que la atienda Uffal, un psicólogo, un brujo. No, se agarró con Seferino diciéndole negacionista cualquier cosa. No, Seferino la está destruyendo a Furia. No, se agarró igual. La palabra negacionista es fuerte. Sí, acá alguno la usó en vano. Puede ser que Laura no se esté dando cuenta de cómo está actuando. Yo creo que perdió el eje. Sí, perdió el eje. Porque realmente defiende todo. Me preocupa. Es que yo creo que realmente creo que te puede gustar Furia como cualquier participante de Gran Hermano y aún así admitir cuando algo no te gusta o algo no se agarró. Sí, pero vamos a Alfa que me divierte más que Furia, que me tiene los huevos llenos. Furia y todo eso. Voy a reproducir el audio que me envió el señor Alfa. Que entiendo que está probado. Que no le escuchaste. Está más el Gran Hermano el año pasado, la verdad. Sí, es verdad. Querido decir este patético a este ganso, que yo nunca hablé de él. No necesito colgarme, pero tengo vida propia.